En este universo OETH les vamos a comentar algunas de las tradiciones de diciembre en Cali y Colombia. Hoy primero de diciembre ya se empiezan a decorar las casas con adornos típicos de la Navidad. Irnaldas, coronas, campanas. Algunos arman el pesebre desde ya. Y lo que definitivamente no puede faltar, los bombillitos, las luces de Navidad y el arbolito. Algunos hogares colocan cajas de cartón forradas con papel regalo simulando que son los regalos de Navidad. Otros simplemente arman el pesebre y encima arman el arbolito de Navidad. El 7 de diciembre en algunos barrios de Cali es un día muy bonito. Muchos barrios tienen la costumbre de lavar sus calles y pintar sus andenes con imágenes alusivas a la Navidad. Además decoran con distintas luces toda la cuadra. Y en la noche de ese 7 de diciembre en Cali se acostumbra a las 8 de la noche encender velas a la Virgen María, la Virgen Inmaculada Concepción, denominándose la noche del alumbrado. Se reúnen todos y encendiendo las velas se comparten familia. Algunos encienden una vela por cada deseo cumplido del año o también prenden una vela pidiendo algún deseo. Algunos encienden en lugar de velas iluminan faroles. Los faroles son de fabricación artesanal con papel decorado. En la costa atlántica de Colombia se acostumbra a encender las velas y los faroles hacia la una o dos de la madrugada del 8 de diciembre cuando ya la brisa del mar ha bajado un poco. Este 7 de diciembre se acostumbra en la mayoría de ciudades de Colombia a encender sus alumbrados públicos y darle inicio oficial a la Navidad. El 16 de diciembre se acostumbra a rezarle a nuestro Señor Jesucristo hecho infante, orarle al niño Dios durante nueve días. Por eso se llama la novena de niño Dios, que del 16 al 24 de diciembre cada noche reunidos todos los niños del barrio cantan villancicos y exclaman oraciones al ritmo de una pandereta, quizás hechas de tapas de gaseosas aplastadas atravesadas con un alambre simulando ser una maraca. El 24 de diciembre llega ese niño Dios con regalos para todos esos niños que se portaron bien o que rezaron esa novena. Los platos típicos para compartir en el trabajo, en la oficina, en las noches, en los hogares durante todo diciembre son las típicas galletas con vinos de manzana o poco licor o degustar el típico plato navideño, natilla y buñuelos. Algunos los decoran con brevas, arequipes y hojaldras También se acostumbra a regalar anchetas de navidad Y el 24 de diciembre entre vecinos, amigos y familiares degustar de un cerdo con relleno preparado previamente con arroz, arveja y carne del mismo animal llamado lechona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!